¡Tokio, me escucha! Tokio, no hay más tiempo. Salta ya. ¡Tokio! Tokio, salta ya. No hay más tiempo. Salta ya. Va a ser difícil, profesor. ¿Sabrás seguir sin mí? ¡No, Tokio! ¡No sabrás! ¡Salta ya! Yo siempre has sido mi ángel de la guarda. Ahora me toca a mí ser el vuestro. ¡Tokio! ¡Tokio! ¡No! No soy de llegar a viejecita en un penal. Soy más bien de escapar. Y si no puede escapar mi cuerpo. Al menos que escape mi alma. ¡Fantela! ¡Tokio! 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 ¡Suscríbete! La fraternidad Tu pove que mai s'ordena Dentro de ti ha oscidado Dentro de ti ha oscidado Descubri